Hoy amanecí de buenas, no hay nadie en que me detenga Mi forma de ser es tranquila y nunca buscaré problemas Me gusta apreciar macizo, soy alegre y mujeriego Y con todos mis amigos me empiezo cuando yo quiero Aquí seguimos en la tía, soy Marquitos me presento No me gusta hablar de más, pues soy capaz de demostrarlo Trabajo por lo que tengo y el dinero es pa' gastarlo Ruleteando zona río, me la llevo muy seguido En la plaza del zapato, H.Cambres y Abisito Son las rutas que navego Siempre me verán tranquilo 6 de abril del 2013, me quitaron a mi hermano Es algo que pesa mucho y es difícil de olvidarlo La familia es lo primero, saben, cuentan con mi mano Lo tuyo voy a cuidarlo No me verán presumir, no soy así, sé lo que tengo Poca gente me conoce, lo demás es puro cuento En una rana RT polarizado en el paseo A veces en caravana por Tijuana y por San Diego Siempre ando de bien cuidado Por mi hermano desde el cielo Si me respetan respeto, yo sé muy bien lo que digo Saludos pa' tamarindo, que siempre están sin conmigo Tengo buenas amistades, muy leales y sinceras A mi compa el terror, sabe que nunca lo olvido Ya me voy, ya me despido Soy Marquitos, le reafirmo 6 de abril del 2013, me quitaron a mi hermano Es algo que pesa mucho y es difícil de olvidarlo La familia es lo primero, saben, cuentan con mi mano Lo tuyo voy a cuidarlo NoUna Buca En el siglo Marquitos El siglo